Buenos días, mi nombre es Fabiana Delgado y hoy les voy a contar sobre Caracas. Caracas, distrito capital. Caracas, la capital de Venezuela, es la ciudad más poblada. Su clima tropical es cálido, todo el año, la mayor bendición que tiene la ciudad de Caracas es, sin duda alguna, el Parque Nacional Avila. Ávila, que la separa el norte del mar. Gracias por escucharme.